Una ráfaga de estrellas, un paseo que te mueva Concercer lo que tú quieras hoy Por ti sería capaz de no pasar de bajo de las huellas de tu caminar Sería capaz, sería capaz de despegar, capaz de continuar Sería capaz, sería capaz Lo que, lo que tú quieras hoy Lo que, lo que tú quieras hoy Lo que, lo que, lo que tú quieras hoy